¿Qué tal mi gente? Estamos aquí desde Caolota de Santana, aquí grabando para todos ustedes. Gracias a la colaboración de HG, Audio e Iluminación y a Daniel Fuentes, Video Music. Somos los únicos de Michoacán y vamos a saltar esos corridos, compa Sergio. ¿Sale pues compadre? Seguimos avanzando con los buenos corridos de los únicos de Michoacán. Nos vamos con este par de corridos a ver qué tal les parece este proyecto nuevo. Los únicos de Michoacán para todos ustedes, compadre y márquenle, compa. Los únicos de Michoacán para todos ustedes, compadre y márquenle, compadre y márquenle, compadre y márquenle, compadre y márquenle, compadre y márquenle. Cuando entró aquel viejito, a los partidos retaba, quería jugar dos millones. A una pelea extraordinaria, bastante muy disgustado, un hombre se levantó. Le dijo Rengo, maldito, te quitaré lo bocón, me gustaría más tu apuesta, si le doblas el valor. Como a la vez mis amigos, ahora no traigo dinero. Seguirán siendo los mismos, o díganme lo sincero, lo que vale en mi persona, yo sigo siendo el astero. Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darle, no hay siquiera una llamada, te perdís pa' saludarme, voy a hacer corte de caja hasta con mi propia sangre. El dinero no hace el hombre, el hombre hace el dinero, puede que salga de loco, aquel que ha nacido austero, pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro. No quiero que se me arrimen, los que en las malas se fueron. Cuando hacerles un desaile, y vayan a sentir feo, mejor daré su distancia, porque ya me hice matrero. Y ya se me acabó hasta el miedo, y la lástima dejó a nada, con la macea, y baile toda la tanda, el costal lleno de piedras me dejó dor hasta el alma. Todo lo que les he dicho me ha pasado al cien por ciento, pero al poder diferencias traigo mucho sentimiento, el costal lleno de piedras me encruzco mucho tiempo.